Quiero invitarles ahora sí, si tenés tu cuaderno, si tenés tu Biblia ahí en la mano, quiero invitarte a que podamos abrir la Escritura. Ahora, en el libro de Mateo, yo voy a leer dos pasajes, en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, estos momentos cuando Jesús fue tentado, y quiero hablar acerca de la tentación para comenzar, pero en realidad para mostrar tres características de la vida interior de Jesús, el tipo de vida que Jesús tiene, y que podamos entender algunas claves y principios para nuestras vidas, para que podamos comprender que la vida de Jesús no es sólo única en el sentido de ser el Hijo de Dios, sino que es nuestro modelo, y que la vida que Jesús presenta y que el Padre exhibe, es para nosotros la guía y el impulso que el cielo nos da para dirigirnos en el desarrollo de la vida que el cielo produce en nuestro corazón. Así que Mateo 3.16, para comenzar, vamos a leer, dice ahí, dice así, 16 y 17. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él, con él. Y Lucas 4.1 al 15. Vamos a mudarnos de Evangelio y vamos al Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 1 al 15, dice así, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo cuarenta días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres hijo, si eres el hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no sólo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate de aquí. Pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Levanta tus manos, Padre. Oramos, Señor, en esta noche que tu palabra traiga entendimiento, traiga luz. Señor, y que tu palabra pueda acomodar, Señor, y activar todo lo que has puesto en nuestras vidas. Oramos por los niños, oramos por los adultos y por los que son mayores, para que todos como una iglesia podamos, Señor, vivir la realidad de tu reino y expresarlo con libertad, con autoridad y con poder. Señor, cada desafío, cada tormenta, cada momento de nuestra vida, Señor, y en medio de esta es la coyuntura donde nos encontramos cada uno. Señor, seamos fortalecidos en el hombre interior por la fe, para caminar, Señor, como en vida, en libertad, Señor, y en autoridad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, saben que la tentación y la prueba son dos fenómenos diferentes. Son muy distintos, pero hay algo que comparten estos tiempos de prueba y de tentación. Es que ponen de manifiesto la realidad interior de cada persona. Es decir, durante un periodo de pruebas y de tentaciones, lo que pasa a continuación es que se hace claramente visible todo lo que hay dentro nuestro. Seguramente te ha pasado. Uno diría, no, yo nunca voy a hacer tal cosa, y cuando pasamos por un periodo de prueba, nos damos cuenta que a veces descubrimos que había otras realidades en nuestro interior, otros intereses que parecían ocultos, ciertas fuerzas, ¿no? Entonces la prueba quita todo ocultamiento y desnuda la realidad del alma, diríamos, y la calidad de nuestra fe. Yo no quiero hablar de la prueba ni de las tentaciones, pero tomo esto como ejemplo porque en esos momentos es cuando nosotros mismos podemos ser conscientes de lo que tenemos adentro, de la calidad de nuestra vida, de los verdaderos intereses. Uno a veces cuando está todo bien puede creerse hasta uno mismo el relato que se dice. Yo estoy todo bien, estoy bien con el Señor, pero la prueba nos expone a la realidad de lo que hay interiormente. Y si bien la prueba y la tentación, como dije, son cosas muy diferentes, tienen propósitos diferentes, tienen fuentes diferentes, lo que muchas veces sucede es que ahí es donde se revelan los recursos de los cuales también nosotros tomamos para poder hacer frente a la dificultad, para resistir al diablo, para resistir las tentaciones, para saber cómo operar en medio de momentos de dificultad. Y en la tentación de Jesús podemos ver claramente la realidad interior de su vida. Lo que hay en su alma, la calidad de la vida de la fe que hay en la vida de Jesús. Se hacen visibles los recursos espirituales por los que Él vive. Jesús, dice la Biblia, que fue tentado en todo. Lo que acabamos de leer es solo la tentación de cuando Él comienza el ministerio, pero las Escrituras declaran en Hebreos 4.15 que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir que Jesús atravesó diversos momentos de tentación que venían de la mano del tentador. Así que Jesús pasó por una infinidad de tentaciones, pero sin pecado. Y esto hay que recordar que tentación y pecado son dos cosas completamente diferentes, pero Jesús tuvo que pasar por esos momentos y luchar con esas cosas. Aunque Él nunca pecó, fue tentado en todo. ¿Pero qué nos muestra esto? Como les decía al principio, la tesis de lo que quiero decirles es que en esos momentos es cuando se desnuda nuestro corazón, cuando queda expuesto el interior de nuestra alma y se puede ver aquello de lo que estamos constituidos. Lo puedes ver tú, lo puedo ver yo, lo pueden ver las personas que están a tu alrededor, tus seres queridos. Obviamente que lo puede ver el mundo espiritual. Se hace claramente visible cuál es el recurso del que verdaderamente tomamos, cuáles son los fundamentos de nuestra fe, cuáles son las cosas que salen de nuestra vida. Es como cuando te martillas un dedo, con los que están trabajando y uno de repente ¡tac! se martilla el dedo. ¿Qué sale de tu boca? Ahí no hay tiempo para pensar, ahí no hay tiempo para idear una canción, una alabanza, una frase. Sale sola, sale hasta sin pensar, sale ¡tac! una palabra, ¿no? Uno agarra algo que pensaba que estaba frío, lo agarra y está caliente y sale algo. Y eso sale sin pensarlo. Bueno, la prueba y la tentación operan de esa manera en un sentido en nuestra vida. Exponen aún lo que no es consciente para nuestra mente. Sale a la luz. Y hasta nosotros mismos nos podemos sorprender de lo que hay en nuestra vida. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que Dios expone la vida de su hijo. Dios expone como que si filmara todo esto en una película y lo pone en su palabra para que podamos ver y conocer, no solamente que Jesús fue tentado y no solamente que él venció, sino que podamos ver cuáles son los recursos en los cuales él toma para poder afrontar las horas oscuras, los momentos de dificultad. Pero también estos son los secretos de su vida por los cuales él puede permanecer fiel hasta el final, atravesar incluso la cruz y esperar en la resurrección y en la palabra de su Padre. Porque hay cosas que se revelan aquí en la tentación, en el momento de dolor, en el momento del hambre, en el momento de la necesidad, en el momento donde es tan fácil por medio del esfuerzo humano, de la inteligencia, de los recursos, acceder a lo que yo necesito y saciarme con mi propio poder, Jesús hace otra cosa. Y esto revela cuáles son sus intereses, cuál es la calidad de su fe, cuáles son las intenciones que gobiernan su vida. Por lo tanto, es en medio de esta lucha espiritual que se pueden ver los secretos del corazón de Jesús en acción. Así que esto nos lleva a ver cómo Jesús cultivó la realidad de su vida interior. ¿Qué hizo con la vida eterna que hay en su corazón? Simplemente la dejó ahí, se puso como un pendrive en su corazón y lo dejó. No, ¿qué hizo Jesús? Entonces quiero mostrar en esta noche, yo me estoy viendo a mí mismo, así que asumo que están ahí, pero espero que esto no se haya cortado, pero quiero mostrarles tres características de la vida interior de Jesús. En estos momentos de oscuridad, frente a la tentación, peleando sus batallas espirituales, se pueden ver claramente los recursos de Jesús, las cosas que hay depositadas en su interior, de las que él echa mano, las que gobiernan su vida. Así que número uno para los que anotan, Jesús está lleno del Espíritu Santo. Esto lo muestra especialmente Lucas, el evangelista. Su libro es un libro, como dicen los teólogos, un libro de la neumatología. Lucas se encarga de demostrar tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de Hechos, la presencia del Espíritu Santo sobre Jesús y sobre la iglesia. Todo es posible porque el Espíritu Santo está ahí. Y Lucas no solo se limita a contar que Jesús fue a la tentación, sino que él dice algunas cosas claves. Es que Jesús está lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Decía el de al lado, lleno del Espíritu Santo. Todos los pasajes de los evangelios muestran al Espíritu Santo manifestándose de alguna manera en la vida de Jesús. Pero es Lucas especialmente el que subraya la vida del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Así que, número uno, lo primero es que Jesús está lleno del Espíritu Santo. Lleno significa estar repleto por completo. Es todo lo contrario a estar vacío. Yo sé que no digo ninguna novedad, pero a veces las frases son solo eso. Pero para Jesús no eran frases, no eran definiciones, sino eran la experiencia de su realidad. La vida humana fue creada como una esponja con la que lavamos los platos. La vida de una esponja tiene sentido en la medida que se llena de agua y de jabón, de agua y de detergente para producir una reacción que permite desengrasar los platos. Una esponja absorbe todo aquello donde se sumerge. Y la vida de Jesús como una esponja pura está absorbiendo la vida del Espíritu. Si tú pones... Se me está pegando el tú, amigo hermano, acá en España. Pero bueno, si vos pones la esponja en un plato lleno de grasa, se va a llenar de grasa. Si la pones para limpiar una cafetera, cuando uno la exprime, va a salir todo el café porque absorbe todo el líquido donde ha sido depositada. Pero si la esponja entra en contacto con el agua pura en un lugar, va a ser llena de esa realidad. Y eso es lo que estaba llena la vida de Jesús, la vida del Espíritu Santo. La vida de Jesús no estaba llena de pensamientos humanos, de realidades políticas. No era inconsciente de todo eso. Vivía bajo el imperio romano. Venía del norte, de una familia muy sencilla, con escasos recursos. Jesús vive una vida como la vida de un hombre común. Tiene un oficio que le dio apenas para vivir. Comprende las realidades de su hora. Pero no vive lleno ni impregnado de esa realidad. Vive por la realidad del cielo. Y esa realidad del cielo no es para súper espirituales. La Biblia va a decir que nosotros también tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. No estamos, la invitación de Dios no es a que nos embebamos de la cultura de nuestra hora. No la ignoramos, pero estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos del Espíritu Santo. El mundo interior y aún físico y material de Jesús está impregnado, saturado de la realidad de Dios. La vida humana, como les dije, es eso, está absorbiendo constantemente el mundo a donde se introduce. Y el mundo en el que vivió Jesús no es un mundo místico que lo abstrae de la realidad. Jesús penetra la realidad de este mundo con la vida del Espíritu Santo. Entonces, el contenido, ¿qué nos dice que algo está lleno? Es que el contenido de la vida de Jesús es la naturaleza divina. El contenido, Jesús, si pudiéramos decir como un frasco, está lleno de la naturaleza de Dios. El Espíritu es la naturaleza de Dios. Segundo, la calidad de la vida que impregna su ser es el Espíritu Santo. Segundo, es la vida eterna, la calidad de la vida. Y tercero, la cantidad de esa vida, la magnitud es plenitud, es desborde, es llenura, es completo, total. No hay vacíos. Así que el contenido, la calidad o el tipo de vida y la cantidad de esa vida es desbordante, es naturaleza de vida, es una fuente eterna de la cual Jesús está lleno. Y esto no lo vive por ser Dios, sino por ser un hombre que tiene que afrontar el destino de todos los mortales, pero lleno del Espíritu Santo. Por eso es que todo lo que voy a compartir en esta hora no es que Jesús lo vive por ser Dios. Jesús lo vive precisamente por ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Esto es lo primero con lo que Jesús comienza, lleno del Espíritu Santo, el contenido de su interior, la calidad de lo que hay en su vida y la cantidad de lo que hay en su vida está definido por el Espíritu Santo. Pero segundo, dice, y esto lo muestra mucho Lucas, es que Jesús será guiado por el Espíritu Santo. Jesús está lleno del Espíritu Santo, pero también dentro de esto, de la vida del Espíritu, es que Jesús está siendo guiado por el Espíritu Santo. Miren, Jesús vive en una obediencia colaborativa con el Padre. A mí me encanta utilizar esa palabra, obediencia colaborativa. Los que me escuchan, general, la repito bastante. Él sabe que es un colaborador consciente con lo que está haciendo, sus acciones, buscan desarrollar y concretar la voluntad del Padre. No es la obediencia, por ejemplo, como la de un esclavo, que simplemente está concentrado en hacer lo que alguien le pidió. Es la obediencia de un hijo que sabe que participa con su Padre de algo que los une, de un negocio familiar. Jesús está colaborando, siendo movido. Su obediencia no es la obediencia del esclavo, la del que tiene que ir a hacer y lo va y lo hace de mala gana, sino la de alguien que es consciente que lo que hace es desarrollar la administración de algo sobre lo que él participa, sobre lo que tiene ganancias, sobre lo que tiene intereses. Pero no lo hace simplemente con la mentalidad de que me interesa la ganancia, sino que esto es nuestro, es el medio de su vida y él lo sabe. Vivimos en esto, vivimos de esto. Jesús, entonces, bajo esta obediencia colaborativa, dice Lucas que el Espíritu Santo lo guió al desierto. Y esto es lo que veo que el Espíritu Santo lo guía a un momento y Jesús no busca huir de ahí. El desierto, él sabía que después de ser bautizado venía este momento y son 40 días de ayuno, va a tener que ser tentado. No es un momento muy romántico, muy inspirador, pero es el momento donde el Espíritu Santo lo guía, a estar a solas con el Padre, a conocer íntimamente la voz del Señor, un tiempo de retiro, no de multitudes, un tiempo para cultivar la vida interior y hacia ahí lo dirige el Espíritu Santo. Jesús va hacia ese lugar. La guía divina, hermanos, nos conduce por caminos cuyo fin es que descubramos quiénes somos y cuáles son los recursos con los que contamos. Pero aún más, conducen a hacer la voluntad del Padre y a participar en su edificación, en lo que Él está haciendo en la historia. No siempre entendemos todo. No siempre podemos entender todo. Pero un hombre lleno del Espíritu Santo sabe que aunque no entienda, es Dios el que está haciendo algo. Muchas personas pasaron, a veces, miren, recuerdo una frase, ahora estoy recordando, que Dios a veces ofende la mente para que se revele el corazón. A veces vemos que estamos en lugares que dicen, ah, esto no puede ser de Dios, de esto que está haciendo. Y hay cosas que nosotros mismos las desacreditamos en la mente y surge, se levanta algo desde nuestro corazón, o incredulidad, o duda, o rebeldía, o rechazo. Pero una persona sabia, llena del Espíritu Santo, aprende que Dios, que a veces está haciendo algo, y disierne. Tal vez, para la mente y para la vista humana, eso que está sucediendo es extraño, no es lindo, pero disierne la presencia de Dios. Y aprende a veces a guardar silencio, a postergar el juicio, y a preguntarle a su Padre Celestial. Y esto es algo que Jesús aprendió a hacer. Cuando el Espíritu Santo lo guía al desierto, Él va, aunque a veces, nosotros también a veces no comprendemos lo que el Señor está haciendo. Pero quiero animarte y decirte, nuestra mejor garantía, ser guiados por el Espíritu Santo, porque Dios promete guiarnos por el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros queremos la garantía del éxito sin la obediencia de la guía al Espíritu Santo. Y Dios no hace nada en la iglesia sin la guía al Espíritu Santo. Porque Dios se revela en Cristo, y Cristo envía al Espíritu Santo. Y todo lo que la iglesia vive y experimenta es a través del Espíritu Santo. Así que no podemos saltear, porque Él es el que administra la vida del cielo en nosotros. Y Él es el que nos guía a toda verdad, dice Jesús. Por eso comparaba, y hoy pensaba, en el ejemplo del apóstol Pablo y de Jesús, cuando tienen que ir hacia el final de sus días a Jerusalén. Tanto para Jesús como para Pablo, ir a Jerusalén hacia el final de sus días representaba la pena capital, representaba ir a un lugar donde sabían que los eventos se desencadenarían y terminarían con sus muertes. Jesús era claramente consciente del momento en que tenía que ir a Jerusalén, porque había una agenda que cumplir y llegar fuera de tiempo podía anticipar su muerte. Lo mismo el apóstol Pablo, el último viaje a Jerusalén, él es consciente de que ahí lo van a meter preso, de que ahí se va a desencadenar algo que va a terminar con él en la cárcel y posteriormente muerto. Dice Hechos 20, 22, dice aquí, Pablo está declarando esto, yo ligado en el Espíritu voy a... Salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en todas las ciudades diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo, conocemos mucho ese pasaje, pero por lo menos en dos o tres lugares Pablo defiende esta postura, él sabe que va a tener que enfrentar serias dificultades por ir a Jerusalén y las enfrenta. Jesús, dice en Lucas 9, 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, tengo que ir. Sé que ahí me espera la muerte, pero tengo que ir. Yo sé que, no estoy diciendo que nosotros tengamos que hacer algo similar, pero que hay momentos en nuestra vida en que hay que tomar decisiones que sabemos que podrían ser contraproducentes para nosotros, pero es el Espíritu Santo guiándonos. Y la Iglesia no llegó hasta donde llegó, el mover del Espíritu Santo no llegó hasta donde llegó, porque hay gente que estaba esperando garantizar su comodidad y su conveniencia, sino porque hay gente que se movió aún sin entender, sin entender y sin recibir algo beneficioso. Y esta es la generación que el Espíritu Santo quiere empoderar y quiere levantar una vez más sobre la tierra. Hombres y mujeres que no están esperando la fama de YouTube, los aplausos de las grandes masas creyentes, sino el reconocimiento de la vida del Espíritu, donde él pueda poder volver a enviar y llamar a hombres y mujeres, familias, a los caminos de la misión. Una Iglesia que aborta la misión no puede llamarse Iglesia. No puede llamarse Iglesia, porque como dijo Emil Brunner, un teólogo muy viejo, la Iglesia existe para la misión, como el fuego existe por causa de la leña. Así que, hermanos, el Espíritu Santo guía a Jesús, lo llena, pero lo guía también al desierto y Él también nos está guiando a nuevos tiempos, a nuevas decisiones. El Espíritu Santo gobierna en la vida de la Iglesia. Y número 3, dice el versículo 1, miren, de Lucas capítulo 4, 1, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y miren lo que dice el versículo 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo y se extendió su fama por toda aquella región. Yo le digo a esto, entrar y salir lleno del Espíritu Santo. Jesús no aborta, no interrumpe el proceso, continúa en dependencia, echando mano de la vida que porta, de la dirección que Él tiene. 40 días aquí, 40 días tengo que estar. Comenzar y culminar en el Espíritu. Jesús dijo en otro momento, en Juan 4, 24, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de Dios y que acabe, que culmine lo que el Padre ha comenzado. Él sabe que Él colabora con eso. Pablo le escribe a los gálatas, como estamos viendo en la escuela, ustedes comenzaron en el Espíritu, pero están terminando en la carne, están terminando apoyados en su propia naturaleza. Pero ustedes comenzaron bien, comenzaron por el Espíritu Santo. Él los comenzó a guiarnos, comenzó a dirigir, pero le pusieron el oído, el corazón, la cabeza, a cosas equivocadas y están en la carne, están desenganchándose de Cristo. Si siguen así, caerán de la gracia. Y esto es tremendo. Así que, querido hermano, Jesús entra y sale lleno, termina los procesos y cuando termina, no termina mal, todo así reventado, como que sabes, nada de masco, como si te dijeran, tenés que correr 100 kilómetros. Y uno llega, no, pero Jesús estaba entrenado, Jesús estaba preparado para esa hora por el depósito que tenía en su vida y lo que el Señor, cada tormenta que cruzamos, cada situación que vivimos, estamos equipados por una realidad superior que no es nuestra facultad mental, no es nuestra creatividad humana, no es la educación que tenemos, no es las obras de nuestra vida, sino es la dependencia del Señor. Y como congregación, centro familiar de adoración, toda la administración, no es nuestra exactitud mental, es la dependencia del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo para tomar las ciudades, para tomar las familias, para llevar el Evangelio, para desarrollar el ministerio, algunos de ustedes son maestros, otros son evangelistas, otros son profetas, otros son empresarios, cada uno tiene una asignación diferente, pero la fuente es la misma, y el Espíritu Santo no solamente te envía, Él quiere que concluyas y que termines el proceso, esta etapa de tu vida, lleno del Espíritu Santo, guiado por el poder del Espíritu Santo, entrando a la próxima estación, por el poder del Espíritu Santo. No sé cuántos están ahí y pueden decir amén, pero saben que para terminar este primer punto, el llamado de cada creyente es vivir lleno del Espíritu Santo, Pablo lo dice claramente en Efesios 5, 18, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo, recuerdo que antes de venirnos, unas semanas antes de venirnos, compartimos en el discipulado esto, acerca de ser llenos del Espíritu Santo, y si se acuerdan de los cuatro gerundios que hay a continuación, del presente continuo que implica, el juego verbal que hace el apóstol Pablo aquí, en el original es hermoso, porque la idea es, estén siendo llenos del Espíritu Santo, ¿cómo? Hablando, cantando, haciendo esto, lo otro, y muchas cosas más que dan para otro tema, pero quiero decirte, no es un consejo, no es si pueden, es una orden, sean llenos del Espíritu Santo, estén siendo llenos del Espíritu Santo, porque la iglesia es imposible sin el Espíritu Santo, nos queda una organización, nos queda una institución, todo eso es necesario, pero sin el Espíritu Santo es una cáscara muerta, una institución desganada, y si lo único que cultivamos es cansancio, agobio, que sean más cortos los cultos, que hagamos menos cosas, entonces tendremos que prestar atención, ¿qué es lo que nos está moviendo? Miren, he escuchado a un médico muy famoso, famoso en el mundo cristiano, quiero decir, un pastor y médico, Martin Lloyd-Jones, y él habla acerca de este versículo, y él comenta, usando los recursos de farmacología, diciendo, el alcohol no es un estimulante, sino es un sedante, y entonces él va comparando todo lo que produce la borrachera, y todo lo que produce el Espíritu Santo, y entonces él habla, en ese momento, esta persona ya falleció, era un médico y un pastor inglés, y entonces él comienza a enseñar acerca de esto, que el Espíritu Santo es un estimulante, pero no es un estimulante, como uno podría pensar, de una droga, sino en el sentido de que él nos llena de poder, nos llena de control, nos da la facultad para poder dirigir nuestra vida, con sensatez, con sabiduría, y utilizar cada facultad, con la que hemos sido creados, nuestro corazón, nuestro intelecto, bajo el control del Espíritu Santo, para tener ideas, para tener soluciones, para aportar a esta tierra, la gloria de Dios, que fluye a través de nuestra vida, ¿cuántos dicen amén? Así que, este es el llamado del Señor, sé lleno del Espíritu Santo, y que en esta noche, al terminar en este lugar, más allá de una experiencia, porque, a ver, quiero aclarar algo acá, para la vida en el Espíritu, es algo constante, permanente y continuo, es diferente a una experiencia momentánea y pasajera, gloria a Dios, por esos cultos donde nos caímos, hablamos en lengua, danzamos, saltamos, hicimos la vertical, estuvimos hasta las cuatro de la mañana, eso ha sido hermoso, y que venga amén, de así y más, o diferente, pero no será la experiencia, solo la marca, sino el fruto que produce nuestra vida, una vida de alabanza, una vida de poder, una vida de dominio, de control, de amor, esas son las evidencias, de una vida llena del Espíritu Santo, así que si lo único que hay en tu vida, es una sedación, si lo único que hay en tu vida, es un cansancio, un desgano permanente, si estás buscando la manera, para cómo zafar, y no estar más, en lo que estabas haciendo, en el servicio, oh tesoro hermanos, tienes que ser lleno del Espíritu Santo, volver a cultivar, las realidades de tu Padre Celestial, y que juntos oremos, y nos renovemos, yo doy gracias a Dios, porque hay gente que ha estado orando por nosotros, y eso nos ha sido una fortaleza, y un estímulo en la fe, para cultivar esta realidad, en medio de los procesos, en que nosotros estamos aquí, y esto no digo, que se lo debamos a los intercesores, pero muchas de las personas, que están ahí sentadas, que están orando, que nos envían palabras, ese es nuestro ámbito de vida, como dice el apóstol Pablo, por eso, como son lleno, y canten, testifíquense, compártanse la palabra, órense unos por otros, ese es nuestro ámbito, esa es nuestra realidad, ahí están nuestros recursos, y eso es lo que nos recuerda la verdad, y activa en nosotros, la visión celestial, y podemos caminar en un estímulo, que no nace de la ignorancia, sino de la conciencia, de quién es nuestro Dios, de cuál es la verdad, y saber que tenemos a nuestro lado, a pesar de la distancia, personas con las que caminamos juntos, en el mismo propósito, en el mismo interés, aleluya, así que, si tenés a alguien al lado, tómale la mano, recordarle, este es nuestro camino, Jesús es nuestro modelo, y si conocimos al Señor a los 20, y ahora ya tenemos 80 años, gloria a Dios, hemos caminado con el Señor, y seguiremos cultivando sus realidades, con una vida llena del Espíritu Santo, pero en segundo lugar, quiero apurar el tranco aquí, en segundo lugar, lo primero dijimos, Jesús entra lleno del Espíritu Santo, es guiado por el Espíritu Santo, termina ese proceso, esa estación llena del Espíritu Santo, pero en segundo lugar, hay algo muy importante, es que Jesús conoce la palabra, Jesús conoce la palabra, Jesús no es un loquito, que entra ahí, que se inspiró una noche, que le pareció sentir una voz, fue y lo hizo, es un hombre que conoce, las riquezas insoldables, de la revelación de Dios, en las escrituras, pero diferencio a veces, un poco escrituras, del mensaje de Dios, porque qué es lo que va a suceder aquí, es que el diablo presenta cada proposición, con un versículo de la escritura, el diablo conoce la escritura, hermano, y esto tenemos que ser conscientes, y para no estar, no estar a veces pensando tonteras, que a todos nos pasa por ahí, o bueno, o solo a mí, será, pero, en un momento, Santiago le dice a la gente, hermano, los demonios tiemblan, o sea, no nos sorprendemos, no te creas fantasía, los demonios, también, pero no operan, en la obediencia, que nace de la fe, así que el mundo espiritual, de la oscuridad, conoce la escritura, sabe quién es Dios, y tiembla de temor, ante eso, así que, cada proposición, del enemigo, cada sugerencia, cada tentación, viene, servida, con la palabra de Dios, pero Jesús, y eso es lo que me encanta, él va más allá del texto, no es que ignora el texto, Jesús no se pone, en un espadeo bíblico, en una, no, pero la reina Valera, dices, no, pero la NB, no, hermano, pero yo ahora aprendí griego, y, ¿sabés que el griego? No, 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 como están en todas horas, usted no sabe nada, porque el hebreo, en esto, tú no puedes saber lo que sea, si no sabes, no, hermano, ya no terminamos nunca más, siempre hay otro que tiene, en la revelación, hermano, Jesús va más allá del griego, del hebreo, de la reina Valera, de la otra cachulera, mira, Jesús está, más allá de eso, porque hay algo que conoce Jesús, y es que, Jesús no está limitado, por el texto, por la interpretación textual, Jesús conoce el propósito, de la escritura, y eso no se lo da, la facultad mental, se lo da, la rendición del corazón, entender el propósito de Dios, por más que haya hecho, trece años desea, y ores como reina Valera, en el sentido, oh, tus oraciones son gloriosas, con el vocabulario, todo y acomode el mundo, y la revelación, porque el nuevo pacto, y porque nosotros, la verdad, que si, rapun, chimpán, oh, viste, que te da miedo, después de orar, después de alguien así, pero, este, más allá de todo lo que uno pueda decir, la vida de Jesús, no está definida por las frases que cita, por los libros que lee, sino porque conoce el corazón de la palabra, y eso es preocupante para todos nosotros hoy, que podemos correr con afán a la provisión de información, comernos el cucurucho, pero no, nunca comernos el helado, y que se nos derrame entre los dedos, quedarnos fascinados con el cucurucho, y perdernos el helado, y a veces nos, nos atrae tanto, el poder comprender, el citar, y Jesús nunca entró en ese jueguito, porque Él va a responder a cada tentación, con el propósito de la palabra, con la intención del corazón de Dios, para ese texto, porque todos los textos de la Biblia, pueden ser usados para ser llevados a cualquier lado, cualquiera de nosotros, que camine un poco con la escritura, y que ha desarrollado, que ha escuchado algunos argumentos, en algunos hermanos, que te lo citan con la Biblia, no puede ser que el hermano lea eso, y entienda que Dios lo manda a hacer eso, no se puede creer, Dios me mandó a asesinar al becero, porque yo vi que Josué Dios le dijo, entonces yo voy lo malo, y estoy exagerando obviamente, pero es que hay razonamientos de gente así, y con un versículo ustedes lo dicen, entonces, Jesús responde a cada proposición, y esto es interesante, con la certeza del que conoce la verdad, Jesús responde a las propuestas satánicas, con otra cita de la escritura, pero con autoridad, no procede de la cita textual, sino de haber abrazado el espíritu, y el propósito de la palabra, por eso es que Jesús habla con autoridad, y es la autoridad número uno de conocerla, sí, 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 Jesús la conoce, sabe dónde está, el día que Jesús llega, cuando sale de acá de la tentación, se va a Nazaret, y llega a una sinagoga, y le dan un rollo, ¿sabes lo que buscar en un rollo, que son así de grandes, como la cabeza mía, y tener que abrirlo así, y buscar Isaías 61, ¿cómo sabía Jesús dónde estaba? ¿por qué él maniobraba estas cosas? hermano, la Biblia en la época de Jesús, no tenía ni capítulo, ni versículo, era toda una hilera de palabras, entonces, vos tenés que saber que, oh no, es que justo se abrió ahí, el Espíritu Santo, como una luz, eso es muy Hollywood, pero Jesús sabía lo que quería leer, porque comprendía, sabía Isaías, probablemente lo sabía bastante de memoria, como mucha gente de su época, y sabía en qué lugar podría encontrarlo, Jesús no tenía rollo, los rollos eran sumamente caros, solo estaban en la sinagoga, tener un rollo de la escritura y de Isaías, era algo carísimo, pero lo podías leer los sábados, y los niños aprendían a memorizarlo, a memorizarlo, a memorizarlo, Jesús sabía dónde estaba, porque conocía la escritura, técnicamente, pero espiritualmente también, segundo, Jesús tenía autoridad, no sólo de conocerla, sino de vivirla, practicarla, y expresarla, porque Jesús preparó su vida, para vivirla, para expresarla, y número tres, la autoridad, el que cumple la palabra, en muchos pasajes, del Nuevo Testamento, muestran que Jesús, está buscando una oportunidad, para cumplir, lo que dijo Isaías, lo que dijo aquel profeta, lo que dijo aquel otro profeta, porque Jesús, está buscando ocasiones, de darle cumplimiento, a la palabra de Dios, claro, él conocía muy bien, las profecías, lo que se tenía que cumplir, en los tiempos, sabía dónde encajaba, cada cosa, es hora de esto, es hora de aquello, porque es un hombre, que conoce, que vive, que dedicó su vida, aunque Jesús, fue 30 años carpintero, eso no le privó, de comprender, la verdad, tu oficio, saben que, probablemente, carpintero, en el origen, carpintero, es un oficio, muy, muy general, que probablemente, para nosotros, el mejor equivalente, dicen los estudiosos, el mejor equivalente, sería decir, albañil, así que Jesús, es un constructor, uno se lo imagina, siendo así, banista, cosas súper delicadas, cosas burdas, en un pueblito, de ahí, de Nazaret, no había, gente muy rica, ni grandes artesanías, hay que hacer grado, hay que hacer puertas, tamesa, cosas, cosas para la vida, poner vigas, para construir una casa, para que después, ponerle mezcla, barro, con paja, pero ese oficio, nunca le privó a Jesús, de cultivar, la realidad, de la palabra del Señor, y vivió, a partir de los 30 en adelante, entendiendo, aún el momento, en que él decide, terminar, con ese periodo, de su oficio, sabe que eso, está dándole un cumplimiento, a la palabra, porque durante todo ese tiempo, Jesús estuvo viviendo la palabra, no es que arranque el ministerio, para vivir la palabra, es como el que piensa, bueno, ahora me nombraron líder, ahora voy a empezar a estudiar la palabra, no, es que pega al revés, precisamente porque, ha estado estudiando la palabra, es que se te puede comisionar, una nueva estación, y hay muchas personas, que tienen ese pensamiento, ah, bueno, cuando a mí, me reconozcan esto, entonces yo ahí voy a arrancar, y qué pasa, que no llega nunca, y que cuando llega un desastre, porque, porque nunca me preparé, Jesús, preparó su vida, en las raíces de la palabra, en conocer la intención de la palabra, la voz del padre en la palabra, y no solamente limitarse, a una crítica textual, miren, Jesús nunca, fue un maestro, estilo rabínico, que se limitaba, a enseñar los textos, del antiguo testamento, y sorprender a la gente, con interpretaciones, con palabritas, no fue un maestro, no fue un maestro, de exégesis rabínica, eso, para los que les gusta estudiar, hay mucho detalle, pero, más bien, enseñó siempre, desde el mensaje, total de la escritura, desde el corazón, del padre, y siempre, el propósito, de su enseñanza, fue para la vida, para la vida, e invitó a las personas, a vivir, la voluntad de Dios, díganme si no, los que hemos leído, un poquito, los evangelios, ¿con qué nos encontramos? Claro, si lo lees, en una versión complicada, te puede parecer que Jesús, no entiendo nada, lo que está diciendo Jesús, pero cuando uno empieza, a ahondar, y a ir más tranquilo, y a dejar tiempo, empieza a comprender, el mensaje de Jesús, y las implicaciones, de su mensaje, él enseña diferente, a todos, por eso la gente dice, viene este, pero no es porque vino del cielo, claro, eso es señal de eso, pero hay mucho más, es que un hombre, que en sé, vive la palabra, lo mismo le va a suceder, a los apóstoles, cuando ellos comienzan, a predicar, siendo del Espíritu Santo, ¿por qué? ¿de dónde les viene, ese conocimiento? no es sólo, el haber estudiado, el esfuerzo, por el estudio, sino es porque conocer, al Espíritu Santo, la intención de la palabra, querido hermano, de Jesús, y de los discípulos, dijeron, ¿dónde estudiaron esto? Si esto no fueron, a la universidad, si esto no fueron, al seminario bíblico, si esto no hicieron CEAP, si esto no hicieron, en la escuela del ministerio, ¿cómo saben? Conocen al Señor, conocen la intención de Dios, y eso nace de la rendición del corazón, eso no te lo da un diploma, eso no te lo da una impartición, de un apóstol que te ore, de una palabra profética, que te venga, porque te puede entrar acá, y te puede salir por acá, pero si tu corazón no se quebranta, nunca habrá posibilidades, para que la obra de Dios se nos revele, más, podríamos estar siglos, toneladas de cultos, y seguir con el corazón tan duro como una piedra, así que, siempre Jesús está invitando a las personas, por medio de una enseñanza, que nace del propósito de Dios, de la intención de Dios para los textos, y no el texto como una cárcel, privativa, como una ley, para encerrarme, Jesús abre la palabra, eso es hermoso, porque todos los que leemos, sabemos que Jesús, ustedes escucharon esto, pero yo les digo, abre la palabra, y aunque a veces suena hasta, pareciera si uno lo lee, como imposible, pero cuando uno, deja que el Espíritu Santo demuestre, uno aprende, a ver que Jesús abre, crea vida, cuando Él abre, habla, Él abre nuevas posibilidades, Él conecta a las personas con nuevos horizontes, y no solo, oh todo es posible, ah sí, entonces total me separo, y no importa, no, Jesús no está avalando el pecado, avalando la inmundicia, hace lo que quieras, total Jesús te ama, no, no, Jesús nunca hace eso, pero si es alguien, si Jesús favorece la vida, porque conoce la intención del Padre, sabe lo que destruye, sabe lo que edifica, el corazón de cada persona, y su enseñanza colabora, con lo que Dios quiere hacer, en la vida de la gente, y ese es nuestro llamado también, Dios no nos llamó a ser repetidores, de los mensajes de alguien más, citadores de frases, sonar elocuentes, sino ser personas de autoridad, porque conocemos el corazón del Padre, y eso, quiero decirte, lo vamos a descubrir en lo secreto, todo lo que tiene que ver con el conocer el corazón de Dios, y los pensamientos de Dios, Jesús lo relaciona con la vida del secreto, cierra la puerta, vuelve a doblar tus rodillas, a lo mejor no sabes ni qué decir, hermano, yo no sé orar, no puede ser, que en momentos de oración, estemos ahí, estemos siempre con la boca cerrada, siempre orando por el dolor de panza, el dolor de cabeza, saname, liberame, todo me, 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 Dios está llevándonos a una esfera más alta, y eso, eso ocurre aún cuando luchamos con eso, ¿no? como todo nos ha pasado, dormirnos orando, lavaba, orar por el mate, es que estoy orando, Dios mío, todo nos ha pasado, o nos sucede por ahí, pero lo que voy a decir es que detrás de eso, hay un corazón que está buscando cómo rendirse, y a veces con los líos, con las mezclas, con la inmadurez propia de la edad, de las temporadas, de la vida, pero Dios puede ver eso y trabajar con ese corazón, y no hay, no hay, no hay, no hay, no hay otro, no hay otra opción, no hay, no hay otro camino, no hay un atajo a eso, no hay, la, la vida con Dios crece ahí, no hay otro lugar, lo demás aportará sabiduría, consejos que te ayudarán, pero no pueden producir lo que sucede entre tú y tu Padre Celestial en lo secreto, y ese es nuestro llamado, y finalmente dijimos que está lleno del Espíritu Santo, conoce la palabra, pero número tres, vive arraigado en la voz del Padre, vive Jesús arraigado en la voz del Padre, Jesús conocía la voz de Dios, fíjate cuando el diablo le propone, ¿no?, lo de hacer las piedras en pan, Jesús dice, no, citando Deuteronomio, ¿saben que Deuteronomio, Isaías y los Salmos son de los más citados en el Nuevo Testamento?, Jesús citando Deuteronomio, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no es que salió de la boca de Dios, sino que sale de la boca de Dios, y esto es importante porque en el bautismo, dice, el cielo se abrió, el Espíritu descendió y se oyó la voz del Padre testificando, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y el signo de esa realidad, es la vida y la plenitud permanente del Espíritu Santo en la vida de Jesús, y la tentación satánica, ¿quién busca poner en duda eso? Lo que Dios dijo de Jesús, y cómo Jesús va a administrar su vida para la gloria de Dios, Satanás busca quebrar, entrar ahí, poner una filtración en ese preciso lugar, en la identidad y la dependencia de Jesús con la vida de su Padre, la tentación apela a la sensualidad, es decir, a los deseos de la carne, para obtener la gloria sin el sacrificio de la cruz, y sin la dependencia del Padre, la tentación pretende afirmar como verdad la independencia y la suficiencia propia de Jesús, sin relación, sin conexión con el Padre, sin la intervención ni la sumisión al Padre, pero Jesús vive definido por la sustancia de verdad que el Padre testifica, por lo que Dios dice, por lo que Él ha dicho, por lo que Él certifica, su identidad, ministerio, y cada acción de Jesús, como lo sabemos, lo hemos repetido muchas veces, se gestiona desde esa vida y realidad secreta, el Padre. Jesús lo dice en el libro de Juan especialmente, yo veo a mi Padre, tengo que ver lo que el Padre, oír lo que el Padre dice, porque yo no hago nada, que yo, dice Jesús en un momento, nada puedo hacer si Él no me lo dice. Henry Nowen, un escritor, muy, muy, muy conocido, él dice que las tentaciones de Jesús y la de cada creyente son, en realidad es una propuesta a pretender una identidad basada en, soy lo que tengo, soy lo que hago, soy lo que otros dicen de mí, soy lo que tengo, es, arrodíllate ante mí, y tendrás, poder, y podré gobernar. ¿Cuánta gente en este mundo cree ser, su identidad se basa en lo que tengo? Tengo mucha plata, tengo unos padres, tengo una historia, yo tengo esto. Otra, dices, yo soy lo que hago, convierte estas piedras en pan, no, yo, mira lo que puedo hacer, yo, en realidad tengo estas facultades, esto, lo otro, puedo hacer aquello, lo otro, bla, 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 o soy lo que otros dicen de mí, tirate del templo, Jesús, que la gente te vea, que seas espectacular, porque la gente, que es fantástica, es esta vida, ¿no? Cuántas, decime si las redes sociales no están llenas de estas tres cosas, decime si no has sido tentado en esto, yo sí, porque la vida parece que consiste en eso, en tener, en hacer, y en que la gente te aplauda, y para la gloria de Dios, a esa la metemos nosotros para que da bien, pero en realidad es toda una mentira, una quisiera gritar, pero se escucha hasta, hay un silencio acá alrededor, y se escucha todo, pero es una mentira, dijo Jesús, yo soy lo que el Padre dice que soy, y no necesito demostrarle nada a nadie, ni necesito ser espectacular, ni necesito demostrarle cuánto tengo, porque yo no soy, ni lo que tengo, ni lo que dicen de mí, ni lo que hago, Jesús vivió aferrado a una identidad, y es, tú eres mi Hijo amado, Jesús fue a la cruz bajo esa identidad, todos sabemos que una de las palabras más reveladoras de la identidad de Jesús es, el Hijo, el Hijo, y esa identidad se revela, que todo el Nuevo Testamento habla de el Hijo, porque él vivió, porque él vivió remitido al Padre, el Evangelio de Jesús fue Abba, el Padre, y eso lo expone a él como hijo, porque él vivió para darle gloria a su Padre. Jesús se enfrenta la tentación y la vida misma con la conciencia arraigada en el testimonio del Padre, que por tanto vive como el Amado. Jesús vivió abierto a la voz del Padre, en el bautismo lo podemos ver, en la transfiguración, y antes de la cruz también, pero la gente que escuchó ahí, escuchó un trueno, una tormenta, ¿qué pasó? No, pero Jesús estaba abierto a la voz del Padre. Esto me pareció tan importante, porque para algunos esos eran truenos, eran ruidos, eran fenómenos, pero para Jesús era la voz del Padre. Su campo de visión proviene de considerar al Padre, por lo tanto, lo que gobierna su realidad está arraigado con, en y para el Padre. Algo similar ocurre en la vida de Pablo también, como lo comparé en casi todos los momentos. Pablo en un momento pide tres veces, Señor, sacame esto, sacame esto, Señor, tres veces, dice 2 Corintios 12, me pedí a Dios, pero Dios no me respondió lo que yo quería, pero sí me dio una respuesta, y te baste mi gracia, Pablo, y para él fue suficiente. Hay una confianza y un arraigo en lo que Dios dice, y de esa verdad el creyente se nutre para vivir con sentido, con dirección, con fortaleza, según la realidad eterna de la fe, y no la realidad del mundo de los sentidos naturales. A lo mejor todo esto que estoy compartiendo te parece irrelevante, o para otro tipo de personas, pero esta es la propuesta de Dios para cada uno de nosotros, vivir llenos del Espíritu Santo, conocer la palabra, no como un ratón de biblioteca, vulgarmente, no como un cerebrito que anda buscando versículos, sino como alguien que conoce la intención de Dios, y número tres, vivir arraigado, enraizado, en la voz de nuestro Padre Celestial, en lo que Él testifica, por medio de la obra de Cristo en nuestros corazones. Y todo esto nos lleva a ese lugar, todo esto surge en un ámbito, que es en la vida del secreto, donde comenzó, por lo menos donde se hizo público para todos nosotros, que es el periodo de tentación de Jesús, de soledad, de aislamiento, donde está solo, con Dios, peleando, una de las batallas que va a definir, el curso de la eternidad para los hombres, donde se pelean los destinos de eternidad. Así que la tentación sacó a la luz, las raíces del corazón de Jesús, y estas son ventanas, para conocer recursos divinos, para la vida que Dios nos ha llamado a vivir a cada uno de nosotros, porque también nosotros somos hijos de Dios. Así que me gustaría invitarte que pudiéramos orar en esta noche, recordar estas realidades, ser llenos del Espíritu Santo, conocer la palabra como el que conoce la voz de Dios, el que conoce la intención de Dios, y conocer estar arraigados en lo que el Padre declara. Yo no sé cuánto tiempo estás, tal vez esta es tu primera vez acá en una reunión cristiana, y viniste acompañando a alguien, y la cosa se hizo larga, y me estás escuchando a través de Zoom, y no sé cómo está el ambiente, no puedo ver absolutamente a nadie, pero quiero decirte a todos los que estamos ahí, al nuevo, al mediano, al grande, esa es nuestra herencia, estos son nuestros recursos, estas son la herencia de Dios para nuestra vida, si Jesús lo modela y el Padre lo expone, recordemos que estos también son nuestros recursos, ser llenos del Espíritu Santo, cada día entrar y salir por el Espíritu Santo, conocer la intención de la palabra, porque tendremos que manejar esta espada, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, pelear con esto, la batalla, y vivir enraizado en la voz del Padre, no somos lo que la gente dice, lo que otros esperan, lo que tengo, lo que quiero, ni soy mi propio sueño, soy lo que Dios dice, eso es lo que nos define, y vivimos como amados de Dios. Y estas semanas encontré esta canción, que justo acaba de salir, que es una canción vieja, y que está traducida en español, así que yo les pedí a los chicos si la pueden poner, si no la comparto yo, escríbanme y lo puedo ver, no sé si lo puedo compartir desde acá, pero si pueden poner esta canción, y juntos podemos orar, y si tal vez no sepas la letra, esta es la primera vez, hay una parte que está en inglés, pero el video si tiene una partecita ahí, lo pueden traducir, están las leyendas, pero más que mirar la letra, y obsesionarte con la letra, es poder ver si vos realmente podés escucharlo, escuchar en tu espíritu y poder orarlo, soy el amado de Dios, y algo tan fuerte que quiero, lo decía el otro día en una clase, y quiero declararlo antes de que puedas orar, y es no hay un momento, no existe ningún momento en que Dios no te haya amado, en que Dios no te haya amado, puede ser que vos sientas que caíste en las tentaciones, en las tentaciones, estás lejos de la voluntad de Dios, y a lo mejor todo lo que yo estoy diciendo, te parece algo súper espiritual, para gente de, oh no, esto es para cosas, gente elevada, esta es nuestra herencia, para el nuevo y para el grande, esto no se trata de años en el camino, sino de un corazón que se rinde, la victoria para la tentación, y si fuiste seducido y engañado, tal vez por las concupiscencias, te fuiste por los caminos de la vida, lejos de la voluntad del Padre, aunque estás hace años en la congregación, y sos parte de los cultos, pero en tu corazón hay algo frío, como una piedra que te distancia, como algo que uno arrastra, hay un olor a cementerio, un olor a cadáver, a claveles, que tratan de ocultar el olor del difunto, eso no tiene solución con perfume, eso no tiene solución escondiéndose, eso solo tiene respuesta exponiéndose a la vida, y tu salida y mi salida, no está si nos escondemos, no está si simulamos, si nos ponemos la cara de creyentes, sino que volvamos a rendir el corazón, todos estos días estoy fascinado con el Salmo 51, y hay algo que dice ahí David, el corazón quebrantado, nunca lo desprecias Señor, David llegó a esa conclusión después de algo muy duro, de haber cometido los errores peores de su vida, pero este secreto, no está esperando solo a los que se golpean, sino a los que son alumbrados, porque el quebranto del corazón, como le decimos muchas veces a los chicos, o la buena o por las malas, Dios no quiere reventarte a golpe, porque Él no lo hace, por la gracia de Dios, David no terminó endurecido, porque algo de verdad había un testimonio en su corazón, que lo dirigió a la gracia, pero no dejes que el pecado te quebrante, sino que la verdad te ilumine, para que puedas ver tu condición, y puedas reconocer que el corazón necesita rendirse, rendirse a la voluntad de Dios, el quebranto puede ser el resultado del gran golpe, o el fruto de la luz, el regalo de Dios, un corazón quebrantado, que se rinde a no sé qué en esto, que vuelve a decir, padre abre mis oídos, estoy confundido, me dejé llevar, me fui lejos, pero hoy quiero escuchar tu voz como la del hijo pródigo, escuchar esa tenue voz, allá al fondo de mi conciencia, ¿qué hago acá? ¿qué hago en este chiquero? ¿qué hago comiendo esta comida? yo nací para otra cosa, en la casa de mi padre, hay comida, y volvió.